Masivo No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 su Mereza como como pa Como pa, como pa rumbear Más bailando caliente Del pali de frente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 su Súbela, bájala y vuelve abajo Pásala, suéltala, cadela y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chíquelo así, que este party no tiene fin Activao, brinca la casa, cadela Canta la suela, sude esa tela Así que me paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas nenas Mira la escena, ¿qué? Mano arriba No, 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 no Sigue, no, 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 no Vamos con el ritmo, cintura, rodilla Al piso, va Y pasa el limbo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla Al piso, va Y pasa el limbo Y esto está como, como pa, como pa, como pa, como pa, ruñar Pa, pa, sola, caliente Con toda mi mente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Y esto está como, como pa, como pa, como pa, ruñar Pa, baila lo caliente De pali de frente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Bailando así es que me gusta Como la cintura Ritmo se ajuste Que me tiene loco Tanta su altura Ese movimiento es una dulzura No importa la bandera No importa la bandera Se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora Dime Oh, eh, oh Mano arriba No la dejé Sube Oh, eh, oh Saca y mata la mano Llega llegando de Aruba Gozando la temperatura Yo te vi bailando en limbo De barita fuerte en esquina Y de pali de bocina Si todo llega al poder ritmo Porque el calor No está como, como pa, como pa, como pa, como pa, ruñar Pa, pasa la caliente Con toda mi mente No favorece el sol Tu bronceado y el calor Su, 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 ma Y el calor está como, como pa, como pa, como pa, ruñar Pa bailar lo caliente De pali de freno No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Da, 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 di yankee, yo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Na, de yankee, yo, 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 yo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo